hola chicos y chicas bienvenidos hoy vamos a continuar con nuestros personajes de plantas versus hombres entonces vamos hoy a hacer otro personaje que es como el cactus vamos a ver cómo nos queda vamos a correr estos un poquito y vamos a hacer el cactus y vamos a crearlo con un cilindro vamos a bajar aquí los vértices vamos a dejarlo en 12 vamos a ponerle el modificador a ver cómo queda el de subdivision surface y vamos a mod edición vamos a decirle control r y aquí sería redondito vamos a dejarlo por acá y abajo si es totalmente plano entonces control r y bajamos ahora vamos a hacerle la parte de la boca es bien arriba vamos a seleccionar entonces estos esta queda voy a hacerle los círculos de acá czyli clic derecho vamos nuevamente a mirar vamos nuevamente a mirar preference Vamos a activar este de Loop Tools, clic derecho y vamos a decirle que es círculo y extruimos. Aquí extruimos, ampliamos y extruimos. Vamos a decirle y para crearle la boca y extruimos hacia adentro. Vamos a ir poniéndole el color y vamos a ponerle el verdecito claro. Ahora vamos a crearle los bracitos, que estarían como un poquito más abajo de la boca. Volvemos a extruir y aquí tenemos que girar R en X. R en X, R en X, y un poquito más. Y extruimos y sacamos el otro bracito, que sería igual. Ahora vamos a crear como unas pequeñas ondulaciones. Vamos a seleccionar esta. Ahora con este. A ver si lo hacemos con este así. Y ahora este sí nos toca crearle un Loop. Control-V. Y en el centro. Ahora vamos a hacerlo atrás también. Listo, ahora vamos a ponerle las espinitas y vamos a ponérselas con este corno. Y las espinas son como cafés. Y vamos a ponérselo alrededor. Listo, vamos. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 A ver, seleccionamos más bien un vértice. A ver, vamos a subdividir. Y ya nos faltaría solo lo de la cabeza. Que es como una flor. A ver, a ver. Yo creo que lo voy a hacer con un plano también. Y vamos a hacer como la forma de un pétalo, pero ese pétalo es como diferente. Y ya está. Y ya está. Vamos a ponerlo en todo el centro. Y vamos a ponerlo. Y vamos a decirle set de origen, origen 3D cursor. Y vamos a duplicar para crear como una rosita. Antes de eso vamos a ponerle un rojo. Vamos a ponerle un rojo. Vamos a ponerle flor. Duplicamos en Z Y acá arriba salen como unos pistilos Vamos a unir todo esto Control-J Y vamos a poner los pistilos adentro Quitamos el Proportional Bueno, bueno, vamos a hacerle por aquí varios loops Para crear Duplicamos Y ahora Las bolitas Y estas son amarillas Miremos si hay un amarillo Ah, vamos a usar el de la calabaza Listo, activamos otra vez Nuestro cactus Y subimos Vamos a ponerlo más pequeño Bueno, vamos a dejar estos personajes Listo, chicos Espero que hayan aprendido un poco más sobre Blender Y no siendo más Me despido Que tengan una excelente noche Y nos vemos mañana Chao Adiós Adiós Gracias.